Saludos a todos ustedes de parte de los muchachos de la orquesta y del mío propio Boy Valentin. Le doy las más expresivas gracias a todos los que colaboraron en la producción de este LP que ha sido grabado en vivo desde la Penitenciaría Estatal de Puerto Rico. Son tantas las personas que tengo que darle las gracias y agradecerle su cooperación, pero como el tiempo es muy corto, así que gracias a todos. En particular quiero mencionar y darle las gracias a nuestro ingeniero de grabación que ha hecho un trabajo maravillosamente. Su nombre es Tex. Gracias Tex. Espero que esta grabación sea del agrado de todos ustedes. Y para comenzar tenemos un numerito bien sabroso en la voz de Marvin Santiago, Préstame tu caballo. Préstame tu caballo para ponerle mi montura, mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Mi montura es reluciente, le pondré yo a tu caballo y entre guiros y maracas, un lelola y yo me iré cantando. Préstame tu caballo para ponerle mi montura, yo le daré lo que quiera, lo bañaré en la laguna. Préstame tu caballo para ponerle mi montura, mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Préstame tu caballo para ponerle mi montura, Préstame tu caballo para ponerle mi montura, Préstame tu caballo para ponerle mi montura, Soy un príncipe que rante pues cabalgo en la llanura, Préstame tu caballo para ponerle mi montura, Caballoso, ay son, pero caballoso, pero que cállate la boca. Préstame tu caballo para ponerle mi montura, Eres guacabaño negaro de la silla, colora, colora, Préstame tu caballo para ponerle mi montura, Sale loco descontento con su cagamento, el negrito rupento a vender verdura. Préstame tu caballo para ponerle mi montura, Soy llanero, solitario, con catarro voy en busca de aventura, Préstame tu caballo para ponerle mi montura, Si no me prestas tu caballo, Vallo, cosa buena por mi madre, te la pongo dura, Préstame tu caballo para ponerle mi montura, Préstame tu caballo para ponerle más más rica, Préstame tu caballo para ponerle mi montura, 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 ¡Gracias! 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 Préstame tu caballo para ponerle mi montura Préstame tu caballo para ponerle mi montura Préstame tu caballo para ponerle mi montura Péstame tu caballo para ponerle mi montura Mi caballo sin herradura, coño, que también la bicicleta que la calle mira está bien dura Péstame tu caballo para ponerle mi montura Y alegre que freguiaban, panemesio, mira, vente el verdura Péstame tu caballo para ponerle mi montura Pero que montate mi caballo, que esta es la puerta de aquel camino real Péstame tu caballo para ponerle mi montura Si yo me presto tu caballo, cosa buena por mi madre, te la pongo dura Péstame tu caballo para ponerle mi montura Con tu caballo, pecherón y ramón, por mi madre yo voy a la luna Péstame tu caballo para ponerle mi montura Oye Raymond, mi hermano, te pedí un caballo y sin embargo me engañaste, me trajiste una mula Péstame tu caballo para ponerle mi montura Me voy Péstame tu caballo para ponerle mi montura Gracias.